Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2. En el capítulo anterior, bueno pues, nos ganamos la enemistad de Meryl al no querer cumplir una de las misiones, bueno, su misión de lealtad con el tema de el Eluvian y todo ese rollo. Bueno, esta perspectiva. También estuvimos ayudando a Evelyn con su amorío con Jonic y... Ah, y completamos la misión de Cometidos Herbolarios y poco más. Poco más. Y la verdad es... Ah, vale, vamos a entregarle a Cometidos Herbolarios y eso. Nos quedaría... Bueno, después de haber hecho lo de Meryl, a ver, he decidido no ayudarla básicamente porque nunca me ha dado buena espina y nunca me la dará. Entonces no quiero arriesgarme a hacer algo y que me salga rana la chica. Porque así, porque me va a salir rana. Entonces eso. Y... Y nada, simplemente pues eso. He rechazado todo tipo de relación... No sé cómo llamarlo. Vamos, que no he querido hacer sus planes. Porque no. Porque les iba a traer desgracia a... a su tribu y la verdad es que pasaba. En serio, no quería arriesgarme. Así que que le den. Por lo menos he abierto un poco más el sitio. Muy bien. Y... 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 Y nada, y nos quedaría completar la misión de Anders de Lealtad. Y yo. ¿No lo habéis subido un nivel? ¿Qué pasa? ¿Qué más me subo? Sí que ya no sé qué más subirme. Ah... Pfff... Pero que sí. ¿No vamos a subirnos esto? ¿Puedo subirnos algo? Que sí, que sí. Pero que... Vamos. Me he quedado toda la vida con esta... Maldita... Cosa que llevo puesta. En fin. Muy bien, pues vamos a ir a... A ver la misión de Anders. ¿Dónde era? ¿En...? Compañeros, desacuerdo. En Cibas Oscuras. Perfecto. Sí que nos había dicho que por favor la ayudáramos con... Con el tema del cadáver, ¿no puede ser? Ahí me lo recuerdo. Cibas Oscuras. Perfecto. Y nada. Entonces, básicamente lo que... No sabemos qué va a pasar con Meryl. Hemos... Hemos llegado a ser enemigas de ella. Entonces, no sé si nos quitará el artefacto ese que nos dio la custodia para... Coño, si no lleva a Anders. Bueno, la cojo. ¿Qué? ¿Pero qué es de aquí? No sé si nos lo quitará por las malas el artefacto o qué hará. La verdad. Nos lo dio la custodia porque nos dijo... Mira, no me fío de Meryl. Sé que tú eres más consciente del peligro. Así que te lo voy a dar a ti. Pero bueno, ella se... Nada. Dijo que se lo habíamos robado. Que se lo habíamos robado. A enterrar en esa mierda. Así que nada. Me ha gustado esa risa. Vale. Voy a... Voy a coger a Anders. Antes que nada. Joder, también han subido de nivel. Chicos, pero es que ya no tengo más sitio para poneros las habilidades. Ay, Fenris. Es que no tengo más sitio para ponerte habilidades, Bardi. De verdad, te lo prometo que no tengo más. Qué decepción en el Cocoro. No, coño. Por aquí no hay. Joder. Oye, estoy espesa, ¿eh? Ahí está. Lo voy a ir. No me fío. Es que no me fío una mierda. Ni de Anders, ni de Merrill. En serio. El único aquí que es medianamente decente es Fenris. Ya está. Ojo, vale. Calabozo del cadáver. Calos. Venga, va. Ah, es cierto. Para la producción de... Joder, lo llego que se ha venido y se ha vuelto tan tonta. En fin. Vámonos. ¿Otra vez hemos vuelto aquí? ¿En serio? ¿Otra vez hemos vuelto aquí? A ver, ¿cuántas arañas encontraremos hoy? Ah, pues no. Contrabandistas. Dios, gracias. ¿Dónde va tanta gente? Tú que te vas a quedar atajado, ¿no? Increíble. A ver, Anders también subió de nivel. Vamos allá. ¿En qué no sé qué poneros? De verdad os lo digo. No sé qué poneros. No sé qué poneros. A ver, ¿no? Joder, quedé. Nerva, ¿no? Ah. Bien, no hay araña Adiós, por favor, no me di... ¡Ay! Hola Hola Cogiendo mierda En verdad debería dejar de hacer eso Bueno, pues he tenido un pequeño crasheo Así porque el juego me troleo Pero bueno, he perdido, nada, 5 minutillos o así de De partida Ha sido breve y eso Así que nada Vamos a ver No, por favor, no he hecho nada mal Es una mentira ¿Qué hacemos con los mages que llaman? Solo quería ver a mi mamá No nadie le dijo a dónde me llevaron No, no, este es su lugar No podemos... Así que, admitiste tu desvanezado ¿Sabes lo que pasa con las mages que no traen la línea alrededor de aquí? ¿No? No, por favor, no No me hagas tranquilo Lo haré cualquier cosa Es el divino Vení desde Orlé Para decirte personalmente ¿Qué es lo que pasa con las mages que no traen la línea de aquí? ¿Qué es lo que pasa con las mages que no traen la línea de aquí? ¿Qué es lo que pasa con las mages que no traen la línea de aquí? Todo un detalle por tu parte De las marcas libres escapan a cualquier control. Sus libras han duplicado en tres años y han encontrado una manera de difiltrar a sus abominaciones en nuestras filas. No es posible contenerlo. La solución de los tranquilos es nuestra respuesta. Hay que convertirlos en tranquilos a todos los magos que alcanzan la mayoría de edad. Convivirán en paz y seguirán siendo útiles. Una estrategia perfecta. Es el mejor modo de asegurarse que los magos obedezcan las leyes de los hombres y del Hacedor. Como siempre, sigo siendo tu obediente servidor. Dios. Fanático zumbadísimo de la cabeza. En serio. En fin. De verdad es que hay gente. ¿Los matáis? Sí, los matáis. Calma ya, Steve. Está terminado, Anders. Están todos muertos. La pobre. La pobre. ¿Estás una de ellas. ¿Estás una de ellas. ¿Te llamabas philosophy? No, Anders no Anders no Oh dios Si le hubiéramos dado otra opción diferente a esta La hubiera matado Pero además salvajemente ¿Dónde ha ido Anders? ¿Dónde ha ido Anders? ¿Dónde? ¿Dónde? Justo lo que parecía Lo es Vete a un lugar seguro No creo que sea una mala maga La verdad A ver Ahora con Anders en clínica Está descontroladísimo Pues ok No sé No sé Ya sé que te diga Pensé que ibas a sudar Que no coño Que por aquí no hay Sentido de irritación Con cero paladera Like always A ver Anders Encontré los papeles Esto es todo que Sir Ulrich tenía. Parece que la solución de tranquilidad comenzó y terminó con él. Déjame ver eso. El Divino... ...rejecutó la idea. Meredith rejecutó la idea. Esto no era lo que esperaba. Quizá debería intentar hablar con el Gran Cleric. Quizá ella es más razonable de lo que pensaba. Gracias. Voy a pensar en lo que dijiste. Que se lo hayan comido. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba el gato? ¡No se llamaba el gato! ¡No se llamaba el gato! ¡Lider es yo! ¡Hombre! ¡Será complicado! Pero lo intentaremos. Te ayudaré en lo que sea, Gander. Bueno, lo que pueda. ¡Vámonos! A por la asquerosa de la hermana Petrith. Vamos a acabar con este conflicto. Ah, una capucha. Digo, yo quiero ese pelo con el flequillo así echado hacia delante. ¡Vámonos! ¿Los pantalones qué? O sea, ¿eso qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Lo siento, es que no puedo olvidarlo. ¿Fendrick era verme? No, ¿verdad? No, porque como me ha dejado. ¿Verdad? No, tú no eres. ¿Eres tú? A ver, voy a echar un vistazo por aquí. Nada. ¡Joder, qué puta mierda! ¿En serio? ¡Oh, nice! Ahí está lo que buscaba. A ver... ¡Uh, perdón! Mi inventario... ¿Veis? La armadura de Fenris ya va cambiando. Y le puedo ya poner runas y esas cositas. Tendría que plantearme, la verdad. Empecé a ponerle runas. Ya que puedo, pues voy a por ello. La basura. Vale, nada por aquí. ¿Y aquí? Nada, 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 nada. Nada. Para Sebastian. Nada. Muy bien Hemos terminado por aquí Voy a entrar en la Marsion de Ferris así como quien no quiere la cosa por si pasa algo ¿Dónde está? Que no creo, pero bueno Nunca sabe más comprobarlo Me ha metido en la friendzone Me ha metido en la friendzone, no puede ser, me ha metido en la friendzone En fin, hola Hola Ah, pensé que habría una trampa Morirán como animales ¿Qué? Sir Varnell No 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 Tain No 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 Y se va ¿Qué? Están desarmados Dale, Hawk Brilla, mi pequeño Brilla Dame el loot Oh, yo, yo, que nada All right, time to bring this mess to the Viscounts' attention Madness 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 Creo que una madre los ha ayudado Serving the Grand Cleric allowed this to happen Are you quite sure? She held a blade with them? Told them to fight you? No, I cannot say that No, of course not Blasted mother You have no idea the storm these allegations would cause It would destroy what support I do have I have had trouble with her before She is Slippery I understand I will make my inquiries Gently And you should be careful in your associations For now We have other problems We have the delegate But I can't return the bodies to the Canary In this state Sarah Hawk You know the Arishok What should I do? No los osculte Los acaban descubriendo No los osculte It would, wouldn't it? I'm losing my sense of how to balance this nightmare I appreciate your help in this matter As bad as this is It could have been much worse without you Kirkwall owes you Es lo único que queda Me jode porque No quería que los matara a todos, la verdad Lo único que queda Y es en mi finca Fenris Mi madre ¿Pretendiente? ¿Lirios? No El asesino de mujeres No Averlin se ocupará El asesino de la ciudad Hola Fenris ¿Y vienes a ver al chucho? ¿Qué? ¿Tú? ¿Puedo saber qué? ¿Tú? ¿Tú sabías de que este tipo originó en Tevinter? ¿Tú? ¿Tú? Obvio, ¿no? Mi perro es muy listo Ay, Dios, mi madre Ay, Dios, mi madre Antes que nada A ver Contundencia Luna de defensa Luna de protección Oh, interesante Aparte de encantamientos Enchantment Enchantment Bianca Vale ¿Qué mierda es esa? De arco En fin Injerto en la piel de Tridur De barric De Isabela Uf, tengo que comprar más runa Vale Ah, ¿dónde estará mi madre? Coño, el escudaco, ¿no? Me han dicho Uf ¿Te gustó el Shiny? Shiny, Shiny Hola, Sandal Oh Boom Siempre ha sido así ¿Siempre ha sido así? No, no, pero Sandal ¿Es realmente mi hijo? Lo encontré en las ruedas Cuando me dejé Osamar Por favor Lo levanté como mi propio ¿No? ¿No es cierto, mi hijo? 5 6 6 1 2 3 ¿Ya qué te dice? ¿ Как diocen a nivel? en el ojo como si íbamos a mantenerlo, así que nos dejamos. No voy a volver a esos vultos. Sandal es feliz como es. Sandal es bastante útil para tener alrededor. Eso es. También lo he dicho. Maka sabe lo que va a suceder cuando he ido. Y intento no pensarlo. Hay que cuidar de él mismo. Bueno, vamos a buscar a Mamer. 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 Lo único que queda. ¿Y ese puño? ¿Dinero? Aquí hay un poco de oro. Puedes comprar algo de comida. Y nuevos zapatos. ¡Ah! Eso es verdadero oro. Yo soy tu hombre. Todo lo que sé. Pero... no. Pero entonces céu. Encuentra. Se estábобщoredAD. No. 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 Sil conduy論. Aular. Chicos. Debe encontrarla La delantera de Hawk con este traje, eh Voy a ir a casa en caso de que Leandra aparezca Todo el mundo se va a casa y me dejan a mi con el muerto Digo, joder Rastro de sangre La sangre Rastro de sangre Ah, pero que tengo Pero... Vamos a ver No se Más rastro de sangre ¿La forja? ¿Dónde aparecieron? ¿Dónde aparecieron? ¿Dónde aparecieron las muertas? Oh, dios ¡Qué mal rollo! Tengo que ver Ay, Dios Creo que es mi madre, Anders, coño No me jodas, ¿eh? ¿No son una trampa? Verás tú cómo va a acabar esto. ¿Seguro que la sangre es del tío y no es de mi madre? ¡Oh, Dios! He usado calviva para preservar sus pies. No sé si me gusta la tortura de la piel. ¿Qué? ¿Cojones? ¡Oh, Dios! Un montón de guayos. Ya no es mi madre No Alexa Hostia ¿Pero y por qué la has tirado? Joder Hola, venga En cabeza Como si al rubio Que deje escapar Me nota grave Maren Es un nombre bonito Y sus manos largas O dedos esbelto Pilsuaves son las manos de una erudita O estrechar mis torpes Dedos con suyo Una vez más ¿Pies y manos? A medida que está reconstruyendo un cuerpo No, por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto? Joder He ido a saco Son resistentes a ellos No, dominación Dos Unas cuantas más ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? La mujer en la pintura Parece que parece como madre Ya sabemos lo que Podemos imaginar Lo que ha hecho con tu madre ¿No? Carta del círculo Mi querido amigo He conseguido los libros Que me solicitaste Que dejaré En el escondite habitual Por favor Recógelos cuando antes No me gustaría Que hayan en malas manos La última carta Me dejó fascinada Una vez más Demostraste Que estaba equivocado Conseguir lo imposible No debido a lo de tu decisión Y espero que me mantenga Al tanto En cualquier avance Con mi colega Que se parece a mi madre Las narices De verdad Nota carabateada Hoy es nuestro aniversario Esperaba haber completado mi trabajo Pero me falta una pieza Lo siento mucho Amor mío Por favor Espera un poco más No voy a dar mi promesa Cuando lo vea Ya lo sabré No reconocería Esa cara En cualquier parte Ay Dios Amorá del supervisor ¿Qué ha hecho con mi? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo quiero a mi madre Solo quiero a mi madre ¿Qué le ha hecho? Dios, ¿qué le has hecho a mi madre? ¿Qué le has hecho? ¿Sabes cuál es la fuerza más potente del universo? ¡Ay, Dios! ¿Qué le has hecho? Dios Oh my God, oh my God, oh my God ¿Qué coño le has hecho, tío? ¿Has despierto a mi madre? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es como un zombie, tío ¿Posesión de Ned? Ah, porque se volvió loco, ¿no? O sea, lo dominó un monstruo, me imagino Posesión de Alesa Ah, vale, son las mujeres que él ha matado, ¿no? O sea, que ha ido haciendo pedacitos Posesión de Liandra Es un cabrón, tío Llegaré contigo salvajemente Sal, ferviente Ay, Dios Se acerca a mí No veas que ha muerto el mago Si un títere pierdes a todo No hay nada que puedo hacer Esta magia estaba manteniendo a ella vivo Yo sabía que te vayas Oh, Dios Voy a saludarte Joder, qué pena, por favor No te preocupes por mí Por favor, qué pena Qué pena, qué pena Qué forma de morir más cruel De verdad, qué forma más cruel de morir Casi la ha encontrado ¿Y tú qué? Tú te fuiste a la casa Como una amenaza Te parece la otra Te parece la otra La magia no tiene la culpa La magia no tiene la culpa Me vienes a verlo Obviamente A ver Si no le hubiera dicho nada No le hubiera cogido ese odio A los magos Iba siendo mi hermano un temblario Pero merecía saberlo Merecía saberlo Y no es culpa de la magia Es culpa de quién la usa Y cómo la usa ¿Puede soltar tu maza Alguna vez en la vida? Sigue por mi culpa Menuda ayuda Fenris Compañero En serio Pero bueno Si estáis es por algo Insigencias del Kun De compañero Hola con Abelín Y Barlek Insigencias del Kun Con las calles libres Ya de los signos de Kirk Cuál Toda atención Seguro un centro Tata Ha llegado una carta Del Visconde Será Jocelyn Hawk Por favor Ven a hablar conmigo Y solo conmigo A mi torreón Se trata de un asunto privado Es muy urgente Es la misma persona A la que puedo confiarle Me esconde tu madre Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Que quiere Barrik Al ahorcado Es de noche o de día Creo que era de día Puede ser Mi madre ha muerto Y me estás preguntando Por eso ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Puedo tener problemas? ¿No? ¿Con quién más debería hablar? Con Aveline, ¿no? Bueno, pero eso va a hacer en el próximo capítulo. Hoy lo vamos a ir dejando por aquí después de este shock tan brusco de perder a mi madre. En fin, y el Kun no para dar por saco. Nada, chicas, no tienes ni un momento para poder relajarte. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!